Música Opuntia ficus indica O nopal, por su nombre común Es una especie de planta que pertenece a la familia de los cactus Y crece en zonas arias El nopal es considerado un super alimento El cual es rico en polifenoles Polisacaridos, flavonoides, fibras, grasas poliinsaturadas, vitaminas y proteínas Lo que le confiere propiedades antioxidantes, hipoglucemeantes y antiinflamatorios La parte utilizada son sus flores, su fruto, las semillas y sus pencas En cuanto a sus propiedades y beneficios Puede disminuir el colesterol El nopal aparentemente actúa a nivel de los receptores del colesterol malo O LDL, colesterol de baja densidad En el hígado ayudando a reducir el colesterol en sangre Además de ello, es rico en grasas poliinsaturadas Como el ácido linoleico, oleico y palmíntico Los cuales ayudan a disminuir el colesterol de baja densidad Y aumentar el colesterol de alta densidad Puede ayudar a controlar la diabetes Debido a que contiene polisacáridos Fibras solubles como la pectina Y otras sustancias que ayudan a disminuir el azúcar en sangre Y regular la acción de la insulina El nopal puede proteger las células del sistema nervioso Este tipo de acactácea Tiene diversas sustancias Como la nicotiflorina Por ejemplo Es una sustancia que ejerce Un efecto protector y antiinflamatorio Sobre las células neuronales Disminuyendo el riesgo de demencia Inclusive puede actuar como un antiviral Se ha encontrado que el nopal Posee propiedades antivirales Principalmente contra virus del herpes simples Puede mejorar la digestión Ya que son ricos en fibras Principalmente pectina y musígamos Un grupo de fibra soluble Que ayuda a mejorar la digestión Y el tránsito intestinal Reduciendo los síntomas Tanto de diarrea como de estreñimiento Además de esto Ayuda a evitar el desarrollo de ulceras gástricas Por último Ayuda a la pérdida de peso Ya que es un alimento bajo en calorías Y rico en fibras Y genera saciedad al consumir En cuanto a sus contraindicaciones Y efectos secundarios Si es en forma de comprimidos Evitar en mujeres embarazadas O que estén en proceso de lactancia Y en menores de edad Y bien amigos Comenten abajo en la caja de comentarios Que usos le dan las personas a esta planta En el lugar donde ustedes viven Gracias por ver este video Da like Comparte Y suscríbete a la campanita Hasta la próxima